seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás la frase de una película de la saga de Rocky Balboa ese es el gran secreto de quienes dejan huella sacar fuerzas donde ya no hay fortalecerse en medio de la debilidad y sabe algo eso es fe seguir adelante aún cuando se crea que todo está perdido hebreos capítulo 11 hablando de todos los héroes de la fe en la biblia dice en el verso 34 que todos ellos todos estos héroes pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada por la fe dice también que lograron cosas que lograron sostenerse por la fe y escuche lo que dice el verso 34 los que eran débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos eran débiles pero se hicieron fuertes al respecto hay una historia que me gusta mucho donde nos habla de eso de sacar fuerzas donde ya no hay este relato del cual les voy a hablar está en génesis capítulo 21 del verso 8 al verso número 21 nos habla de una mujer que fue echada del lugar donde vivía si fue sacada con su pequeño hijo y de la mujer de la cual estamos hablando es agar la sierva de sara la esposa de abraham y su pequeño hijo ismael el hijo que abraham tuvo con agar no vamos a entrar en detalle del porqué de ese hijo porque no es el tema que vamos a tocar lo cierto es que a ella la echan del lugar donde vivía y termina en un desierto con su hijo a punto de morir ya no tenían recursos ya no tenían agua y ya no tenían nada que comer literalmente su hijo se estaba muriendo de sed y de hambre dice génesis capítulo 21 verso 15 que ella no aguantó el dolor y se apartó del muchacho de un tiro de arco estamos hablando que se apartó de su hijo de 100 a 150 metros de distancia porque ella decía que no podía resistir el ver como su hijo se moría de sed se moría de hambre ya no había recurso estaban en pleno desierto ya no había fuerza y escuche lo que dice el verso número 16 dice que cuando ella se sentó a esa distancia el muchacho alzó su voz y lloró y esto del verso 17 me parece extraordinario dice que dios escuchó la voz del muchacho y un ángel de dios llamó agar desde el cielo y le dijo agar que tienes y escuche las palabras que dios le dijo agar a través del ángel no temas porque yo he oído la voz del muchacho donde estaba muriéndose de sed muriéndose de hambre en pleno desierto en sus últimas fuerzas y dice la biblia que dios escuchó la voz del muchacho en donde estaba mire puede que sea su situación el día de hoy que usted esté en sus últimos recursos en sus últimas fuerzas que esté en plena crisis en pleno desierto pero hay una verdad y es que si usted y yo levantamos nuestra voz dios nos escucha y prestemole atención a lo que sigue diciendo el relato bíblico le dice dios a través del ángel agar agar levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación aunque la promesa era para isaac el hijo que dios le había prometido también se la extendió a su otro hijo ismael hubo una promesa de grandeza en medio de la escasez y sigue diciendo el relato bíblico que enseguida dios le abrió los ojos agar y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y cierra el verso 20 diciendo que dios estaba con el muchacho mientras él crecía mire mi amiga y mi amigo podemos sacar muchas enseñanzas prácticas pero sólo quiero resaltar esto el día de hoy el niño ya no tenía fuerzas el niño iba a morir de hambre y de sed podríamos decir que era prácticamente su último aliento y allí en medio de esa situación levanta su voz y dice que dios escucha al muchacho le da una promesa y no cualquier promesa una promesa de grandeza y junto con la promesa le da el sustento le da la provisión y la compañía divina porque dice que dios no sólo le dio de tomar sino que dios también estaba con él mire mi amiga y mi amigo no piense que ya todo terminó o que usted está derrotado o derrotada no saque fuerzas en medio de la debilidad así como lo hizo ismael clame a dios levántese puede que los recursos estén llegando a su final o ya hayan terminado o que la salud se esté deteriorando o que ha sido rechazado rechazada le abandonaron puede que esté pasando situaciones difíciles en crisis en desiertos como estaba ismael pero recuerde algo dios tiene el poder para hacer cosa nueva por favor no limite a dios saque fuerzas en medio de la debilidad señor te doy muchas gracias por cada persona que se conecta que ora con nosotros en este tiempo hoy queremos darte gracias señor porque sabemos que tú nos sostienes que tú nos levantas que tú nos fortaleces señor hoy quiero hacer una oración especial con y por todos aquellos amigos que están pasando por situaciones difíciles aquellos que han sido abandonados que han sido traicionados que se encuentran solos solas en medio de la situación de familia en medio del hogar en medio del trabajo o que ya sienten que los recursos están acabando o que miran a su alrededor y solo ven esas puertas cerradas y muchas veces sienten que la fe se debilita que los ánimos caen señor hoy oro por ellos para que podamos fortalecernos en ti creyendo que tú nos levantas que tú nos escuchas dios fortalecenos fortalecenos en medio de la debilidad señor por favor levántanos hoy señor me uno en esta oración con miles y miles de amigos en el mundo entero para pedirte señor por esa provisión en medio de la escasez para pedirte salud en medio de la enfermedad para pedirte fortaleza en medio de la debilidad sostén dios a cada uno de nuestros amigos y de nuestras amigas a ellos y sus familias abrimos nuestro corazón delante de ti y hoy te reconocemos como nuestro señor como nuestro salvador gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y hoy sabemos estamos seguros que tenemos en ti una nueva vida y que contigo somos más que vencedores todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca en el libro levántate rodrigo riaño del castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con dios levántate es el libro que te prepara enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza levántate lo puedes comprar hoy mismo en amazon si vives por fuera de colombia o si deseas más información o vives en colombia y quieres comprarlo escribe a nuestro whatsapp más 57 312 580 08 66 levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de dios en el libro levántate descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida dios obra para tu bien y para su gloria no te quedes sin leer este libro levántate lo puedes comprar hoy mismo en amazon si vives por fuera de colombia o si deseas más información o vives en colombia y quieres comprarlo escribe a nuestro whatsapp más 57 312 580 08 66